Música Este día damos inicio al proyecto de construcción y rehabilitación del Centro Escolar Cantón de Huiste Abajo Esta renovación consistirá en la remodelación de las aulas existentes que tenemos acá en la construcción de áreas nuevas necesarias para que toda la actividad de los alumnos se ejecute de acuerdo a la visión de nuestro presidente Nayib Bukele Se realizará la construcción de una cancha, áreas lúdicas, área de cocina, comedor también en mejorar la parte de la infraestructura de los muros perimetrales los cuales serán removidos y construidos totalmente Y sobre todo chicos, chicas, yo sé que ustedes van a ser los más emocionados para poder estrenar esas aulas, que son las aulas que ustedes se merecen que son las aulas con las que ustedes tuvieron que haber crecido y estudiado desde siempre todos nosotros, todos los que estudiaron en este centro educativo que no hubiéramos dado por haber tenido un espacio así pero ahora llegó el momento que sus hijos lo tengan y va a ser un legado que va a quedar para toda la comunidad y para todo el municipio de La Paz Este El presidente nos mandó a nosotros a reconstruir todas las escuelas las que sean necesarias Esta escuela la vamos a reconstruir de la mano con la DOM se la vamos a entregar a la comunidad y la vamos a cuidar entre todos Fíjense bien, nuestro presidente en su discurso dice que lo público tiene que ser mejor o igual pero nosotros apostémosle a que tiene que ser mejor que lo privado ¿Estamos? ¿Saben por qué? Porque ustedes van a ser los mejores estudiantes Las escuelas también tenemos que apostarle a que sean mejores que las privadas Todo lo que nosotros damos en impuestos, todos nuestros esfuerzos Hoy tenemos un estado que realmente está respondiendo a las necesidades Ahora, gracias a las cosas van cambiando poco a poco y aquí va a tener una escuela de primer nivel Gracias a nuestro presidente Nayib Bukele y a la dirección de obras municipales Hoy, gracias a Dios, vamos a tener un centro escolar digno para estos jóvenes Así como dice el presidente, el dinero alcanza cuando nadie roba Lo público tiene que ser mejor que lo privado y ese va a ser siempre el enfoque Ustedes como niños y niñas merecen lo mejor Y nuestro compromiso como funcionarios, como diputados es trabajar en beneficio de cada uno de ustedes Siempre oía yo que los niños decían que cuando venían que llovía siempre se hallaban con las aulas llenas de agua Estaba totalmente arruinado el techo Los baños no son de calidad Pero ya con la construcción, pues gracias a Dios vamos a tener una bonita escuela con mejores oportunidades para los niños y jóvenes de esta comunidad Agradecemos grandemente al presidente por preocuparse por estos cantones porque en tiempos anteriores hemos vivido bastante olvidados Estamos agradecidos porque va a estar bien bonita la escuela y vamos a ser una de las mejores escuelas que vamos a tener aquí en nuestro cantón Demostrando así que todos los impuestos que nosotros pagamos están siendo bien invertidos en obras de beneficio a todos los salvadoreños Además, demostramos que el dinero alcanza cuando nadie roba ¡Gracias! Yo me encuentro muy feliz de estar aquí con todos ustedes por este nuevo proyecto que es impulsado por nuestro presidente Nayib Bukele el cual es mi nueva escuela comenzará con la demolición total de la infraestructura anterior El proyecto constará con un módulo de aula que beneficiarán a todos los alumnos desde parvularia hasta bachillerato general y técnico Tendrá área recreativa, áreas administrativas, cocina, comedor al igual que una cancha Todo esto, pues, ha sido impulsado, ¿verdad? por nuestro presidente Pero esto que ustedes vieron ahí es precisamente para dignificar a los alumnos y a los 27 docentes que trabajan en este centro educativo El presidente Bukele, cada vez que decide hacer alguna acción pone a los salvadoreños al centro y de ahí actúa Esta es una muestra de ello La labor, fíjense bien, no le llaman a pereza ¡Qué nombre más lindo que tiene este lugar! Que ustedes sean grandes, generosos y buenos No solo engrandece la labor Engrandece a todo el país Yo estudié aquí también y ya me parece ya bastante deteriorado, ¿verdad? Darles las gracias, ¿verdad? al señor presidente por haber tomado en cuenta a nuestro complejo educativo Hacienda La Labor y a los señores de la DON que yo sé que van a hacer un excelente trabajo O sea, todo despintado que no se podía ver como una escuela normal O sea, estaba completamente deteriorado todo La verdad que sí le agradecemos al presidente por todo lo que está haciendo Por todo, todo le agradezco La verdad que yo me siento feliz por tener ese presidente que tenemos Día con día Día con día, el gobierno está tratando de hacer un nuevo El Salvador Los impuestos están siendo bien invertidos Como ustedes saben, el dinero alcanza cuando nadie roba Además, autoridades gubernamentales de alto nivel con competencia en materia de niñez y adolescencia de varios países del continente que participan en este congreso fueron testigo de un gran espectáculo a cargo del grupo de ballet de El Salvador Esto en el Teatro Nacional Eventos de sano esparcimiento como estos demuestran como los jóvenes están involucrados en actos que aportan positivamente a sus vidas Y el poder disfrutar poder ponderar la orquesta sinfónica el ballet clásico de El Salvador le da una riqueza inigualable a esta experiencia Realmente espectacular Sí tenía la ilusión de venir y superó las expectativas que tenía Estuvimos allí en la noche Recorrimos en los alrededores La seguridad que se siente es impresionante No tengo sino buenas cosas que hablar del Salvador En cuanto a las oportunidades que se le está dando a cada salvadoreño que quiere superarse en cuanto al económico y por supuesto la seguridad que permite que la población ya no sea un motivo para irse del país pero también Ricardo mencionabas acerca del conflicto armado de lo que sucedía en las pandillas que era uno de los factores principales que se registraban y que de acuerdo a los datos de las autoridades estadounidenses eran uno de los prácticamente justificaciones que brindaban los salvadoreños a la hora de llegar a la frontera sur de los Estados Unidos Por eso es que prácticamente El Salvador se posicionaba como uno de los países de la región que mayor flujo de salvadoreños tenía intentando llegar a los Estados Unidos pidiendo asilo pero ahora vemos estos datos impresionantes de que sin duda el presidente los estaba retomando y decía puede la oposición manifestar de que todavía se registra pero si lo comparamos con años anteriores tenemos una reducción bastante drástica de un 54.9% del 2022 a la fecha y más del 70% en los últimos años bajo la administración del presidente Nayib Bukele Así lo reflejó el más reciente informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de la Nación Norteamericana